Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del motorsport mundial y bueno, porque como sabemos el Lancia Delta Integral vuelve a las competencias de automovilismo, aunque con algunos retoques y bueno, de parte de la compañía GSK Motorsport, la leyenda de los rallies de los años 1980-1990, regresa para competir en el FIA World Rally Cross, esta vez con una mecánica totalmente eléctrica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Lancia Delta Integral es sin duda uno de los automóviles de rally más famosos todos los tiempos, representante de la gloriosa era del ex Grupo B y que aparte de eso llegó a la calle con una versión cuyo valor sigue siendo hoy en día bastante codiciado, bueno, en medio de esta fiebre que sigue viva, pese a las tres décadas de vida de este coche compacto deportivo de competición, surgió una serie de lanzamientos para resucitar a este modelo, algunos no oficiales y otros oficiales, porque la mismísima Lancia quiere volver a tomar fuerza en el mercado creando una nueva gama en la que va a haber un nuevo modelo Delta totalmente eléctrico en el año 1026, sin embargo, hasta que ese día llegue los flashes se lo está llevando el Lancia Delta Evo E, una versión totalmente eléctrica que también exteriormente replica casi a la perfección el aspecto del modelo de los años 1980-1990, que fue creada además por una empresa con amplia experiencia en el mundo de la competición automovilística como GSK Exclusive y de hecho ya avisaron que iban a crear algunos ejemplares para las carreras, bueno, lo que no se sabía es que esta particular resurrección ecológica del Delta Integral lo iba a hacer al más alto nivel, ya que ahora se confirmó que iba a competir la primera temporada con coches eléctricos del FIA War Rally Cross, bueno, el formato se presta perfectamente para ofrecer uno de los espectáculos deportivos más emocionantes con coches eléctricos hasta ahora y elegimos el Lancia Delta Integral porque es un vehículo que nos hizo soñar a todos, bueno, esto es lo que asegura el jefe de GSK Gerlain Chicherit que en el anuncio acerca de su participación y es que la FIA War Rally Cross prepara para la temporada que viene su salto definitivo, la movilidad eléctrica con una parrilla de 14 vehículos con un mismo tren motriz totalmente eléctrico desarrollado por Chrysler y bueno, así como los demás, este nuevo Delta de competición va a poseer dos motores eléctricos que tendrán como resultado una tracción integral, teniendo como potencia 671 cv y como par máximo 880 nm, con lo que será capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 1,8 segundos, sin embargo, todo esto se acompaña de un cuerpo de que va a fascinar a los más veteranos del mundo de las carreras, manteniendo el ritmo, el mismo diseño que la versión de ciudad que GSK presentó hace apenas unos meses, aunque con algunos ajustes como su nuevo y gigantesco alerón posterior y sus guardabarros propios de una versión de competición, con todo ello y aunque el ansia no interviene en esta nueva aventura de este Delta Evo, tendrá la difícil papeleta de mantener bien alta la imagen de una máquina de leyenda que contribuyó a 5 campeonatos mundiales de constructores que el ansia consiguió entre los años 1988 y 1992 y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao.